Recuerda que esto no es en grupos, no es en grupos. ¿Qué peligrosos hay en tu país? ¿Cuál es el más peligroso? ¿Has visto uno? Voy a responder aquí. Esto es sobre la información que conocen, la información que ustedes conocen. Dice, ¿qué peligrosos hay en tu país? ¿Cuál es el más peligroso? ¿Has visto alguna? Right here. Cuando terminas, no olvides tomar una foto porque quiero ver esta, esta y esta parte. Send esta foto a la WhatsApp. No es necesario enviar esta parte porque de esta parte han enviado su listening. Ok, send your pictures. ¿Ready? Ok, well, now we start with the speaking part. Geography quiz. Here we have the superlative earth. We have many places. We are going to work in groups. Ahora sí van a trabajar en grupos. So you are going to call your friends. Start your video calling. Empiecen su videollamada. And you are going to write the letters according to the places. The largest population. ¿Cuál creen ustedes que tiene? The most southern capital city. The largest city in Africa. La van a escoger Venezuela. Entonces, so, form your groups and choose the correct letter for these countries. Bueno, no todos son países, ¿no? Aquí el nombre, tenemos el nombre de un océano también. This is Wellington, Cairo, China, Russia, Pacific, Angel Falls, Venezuela, Greenland, La Paz, Bolivia. ¿Ready? So remember, you have two working groups. I think so. Working groups. Write the letters. Ready? Well, now we are going to think of five superlatives about your city. Ahora, esto va a ser libre. Puede ser sobre la ciudad, nuestra región, nuestro país o cualquiera de los lugares que están aquí arriba. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer? So, you are going to think of five superlatives. Piensen en cinco superlativos. City, region, or country, or any of them. Primero escojan sobre qué ciudad o país van a hablar. Pónganse de acuerdo. ¿Ok? Agreed. Pónganse de acuerdo primero en un lugar. Es en grupos, por si acaso.